Hola, mi gente hermosa, aquí saludándoles en este precioso momento, aquí con nuestros compañeros, muy contentos. Ahí está Sara ahí, con calorcito. Ahí está la Sara ahí, bien feliz. Miren mi gente, les contamos que nos sentimos tan felices pues el día de hoy salimos a traer una dispensa para algunas familias y pues aquí se los vamos a estar mostrando. Como pueden observar, ahí están nuestros compañeros ya pues alistando para ir pues a hacer las entregas. No vamos a ir el día de hoy sino que será en otro día porque ya venimos tarde. Pero aquí estamos contentos siempre con nuestros compañeros ya que pues gracias a los que a los que hicieron posible esto pues el día de hoy se salió a comprar lo que fue necesario para que estas familias necesitadas pues se les lleve esas bolsas de víveres. Hola, mi gente hermosa, bendiciones a todos en este momento. Aquí estamos ya llenando nuestras bolsitas para ir otro día a entregar esto a las familias necesitadas en este lugar. Miren como pueden ver, miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren caber todas las cosas pero ahí vamos a ver cómo le hacemos. Bueno mi gente, desde ya muy agradecidos con lo que hicieron, los que hicieron posible para que nosotros pues llevemos estas ayudas. Le agradecemos a un joven pues que él pues se fue hacia el norte y pues ya está allá y él se siente agradecido pues nos está apoyando también. A Vidán León por hacer posible también estas ayudas para esas familias que se unió con el director de este canal y también a otro que él colaboró con 20 dólares pero no vamos a decir el nombre porque él así lo pidió pero gracias a ellos por, porque hicieron posible eso y pues nosotros nos sentimos contentos y vamos a ir a dejar esto con mucha alegría, con mucho amor en nuestros corazones ya que para nosotros es un privilegio hacer esto y gracias a ustedes también los que siempre nos apoyan con ver nuestros videos, con compartirlos, con darle like, gracias por sus comentarios que siempre nos dejan y pues siempre nos sentimos motivados bendiciones a ustedes y pues siempre esperamos subir contenido de lo que nosotros estaremos haciendo cuando estaremos siguiendo a entregar esas ayudas. Ahí está nuestro compañero Mathew Hernández. Hola mi gente hermosa que sabes cómo les ha ido, cómo están, coméntenos a ella, déjenos un comentario, déjenos un like ahí en nuestros videos y esperando de que a ustedes les puedan gustar estos videos que nosotros les llevamos, aunque no tan seguido pero ahí usted está pendiente siempre de observarnos, pues hoy estamos acá como hacían nuestras compañeras, estamos acá empatando todo este producto, pues hoy salimos a hacer una compra, lastimosamente queríamos hacerles llegar un video donde nosotros decimos las compras pero lamentablemente nos quedamos triste porque no nos dejaron grabar, pero aquí estamos en esta tarde maravillosa, una tarde con mucha lluvia, estamos agradecidos con Dios por unas bendiciones que nos han llegado para poder llevar este producto a unas familias que de verdad lo necesitan y hoy estamos acá con nuestras compañeras empacando todo lo que es este producto y así, esperando de que usted nos pueda seguir, nos pueda dar like, nos pueda comentar ahí en nuestros videos y eso pues nos motiva a seguir siempre adelante, bendiciones a todos los que nos ven a través de nuestro canal en YouTube Guatemala Misión, es una bendición para nosotros poderle llevar esto a esas familias y saluditos para ustedes que nos observan. Gracias mi gente hermosa, a todos los que nos están viendo en este momento, que Dios me lo bendiga, me lo guarde y muchas gracias por estar viendo nuestros videos, que Dios me lo bendiga y nos miramos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!